Por allá, que hacen muy buen contenido, te lo recomiendo, de verdad que sí Está Fran, está Claudia, está Amalia, está Dielito, que ya ahora entraron en el podcast los dos juntos Así que de verdad que sí Y muchos más, muchos más que han hecho colaboraciones con ellos Y están allá también transmitiéndonos sus experiencias desde Uruguay Esa es la pincha Henry, hay unos emojis ahí que yo no sé qué tengo que hacer para que me salgan Pero no me salen, pero bueno, ahí estamos Dice Luis Plus, saludo hermano, saludo Tocayo Ahí estamos, pa'lante Dice, extraño alguien Yo soy del apellido Pupo Nos pasamos Este Frex, vamos por aquí mismo Ah, yo iba pa' la carretera de Ibarra, no, no, perdón Vamos a doblar por aquí Hasta Mártires Sí, ya no, ya hubiese De hecho, te digo la verdad, teníamos que haber llegado allá primero Teníamos que haber llegado allá primero Ah, no, ah, bueno Seguimos caminando, a ver, los leo, los leo Dice Eh, Holguín, Holguín, Holguín Esa es la pincha, Henry De verdad que sí Decirle al, ¿cómo se llama? Al algoritmo que estamos acá en Holguín, Cuba Holguín, Cuba Espero que se escuche bien Dice, gracias, brother Dios te bendiga Bendiciones para él también, hermano Dios te bendiga muchísimo más Estamos ahí Dice Orlando Yo no he ido allá En hace 10 años No, Orlando, demasiado tiempo En 10 años esto ha cambiado muchísimo Bueno, si se acuerdan antes Pa' ver un camión Con estivas de cerveza Mállave Eso era raro o no, lo siguiente Y mira ahora, mira Déjame cruzar pa' acá Mira, mira esto Dios mío, mira eso Cristal y Mállave Eso era súper raro Pero bueno Ya las mis pymes Ya Ya Permiten todo esto Ven Se me quedó atrás mi Gabriela Voy pa' allá, dice Héctor Buenas, hermano ¿Cómo estás? Saludos, gracias Gracias a ti Yo voy a cobrar Mi primer pago de YouTube Gracias por ti Bendiciones, cuídate Familia, Héctor García Hace contenido muy similar Al Al del canal Así que pueden pasar por allá Si no encuentras algo Por acá Puedes pasar por allá Que él tiene cantidad de contenido También de Holguín Pueden pasar Sin duda alguna Apóyenlo también Dice Holguín, Holguín, Cuba Ciudad más bella Esa es la idea, Henry De verdad que sí Dice Nunca hablando Es lo que te decía Es muy difícil Que esto se vellera Hace 10 años Un estivo así Enfrente de una casa Parqueada Descargando cerveza Eso no se veía nunca Dice Calle, Holguín Ciudad, Holguín, Cuba Esa es la idea, Henry Ahí Ayúdale Al algoritmo Que vamos pa' arriba Todo el tiempo Ustedes saben Dice La madre de mi hija Es de Alcidespino Ella es María De la Caridad Pérez Guerra Y a Daniel Te sugiero que me dejes La dirección Si quieres que pase por allá Para enseñarte la casa El barrio Cómo está la cosa Me la puedes dejar Me la puedes dejar en cualquier video Aparte Porque en el directo Yo no veo luego Los comentarios ¿Sabes? Los comentarios los veo Cuando sale El directo en vivo Y entonces no los tengo Archivados Si me lo dejas en un video Como comentario Si sale Si sale Si sale Y lo puedo ver Con facilidad Y se Hermano Creo que ya tienes Muchos seguidores Que es bueno Pa'lante Pa'lante No te desahimes Bro Buen trabajo No, no A ver Yo he tenido Mis momentos De De desánimo Como todo Pero tratamos ahí De ir pa'lante Todo el tiempo No queda otra Esto es one way Esto es pa'lante Era Gabriela Dice Gabriela Ay me matan Muchacho Terrible Dice Voy a las calles De Holguín Cuba Henry De verdad que sí Mil gracias por eso Y si yo soy de La Habana Viví en Holguín tres años Y Daniel Oye que bien Dice Te acuerdas De Te acuerdas Que vi Que te vi En el círculo del niño Hablamos Ah concho Si Luis De verdad que sí Coño Si me acuerdo Claro Como no me voy a acordar De verdad Mil gracias De hecho Mil gracias Por haberte Por haberme Como se llama Reconocido Pero vas a comprar Refresquito aquí Ah mira Aquí el refresco Vale 40 pesos Los refresquito Entonces Esto es una Mi Pymia Aquí al lado Hemos hecho cantidad De videos De esa Mi Pymia Ven Esta es la dirección Que genial Por si no lo sabían Dice Dice Ahí está En Holguín fui feliz Que bueno hermano Dice Saludos Yo soy de Jibara LBR Hermano De Jibara Tengo bastantes videos Ahí en el canal Puedes pasar Por una lista De reproducción Que hay de Jibara Chat bien activo Holguín Vaya Esa es la idea Dice Vamos hermano Que tú puedes Así mismo No sé cómo No sé cómo Cómo pronunciar eso Pero bueno Mil gracias por eso hermano Esa Mi Pymia Venden varias cosas Sí Venden cantidad de cosas Ahora mismo Hay cantidad de sabores Oof